He hecho nada, pues nos tocará quedarnos aquí. ¿Rutil? Sí, espera. ¿Y el anime? Ay, ¿qué eres tú? ¿Un flexo? ¿Con la voz de mi abuelito? ¿De tu abuelito? ¿El flexo de tu abuelito? Yo mami, sin más. ¿Y qué tal, abuelito rey? La cuestión es colgar la etiqueta de abuelito, ¿no? Somos almas. Podemos elegir cualquier apariencia que nos guste. Lo que significa que no tienes intención de mostrarnos tu aspecto real, ¿no? Bueno, sobre ese disparo que te arrebató la vida. Lo he escuchado cambio del nivel superior. Hace escasos minutos. El sicario estará preparando su rifle justo ahora. No. No. También te han hecho un nivel superior. No te olvides de hacer sus cremas. No te olvides de este punto ahora, simplemente. Y también, a ver, no te olvides de estar en el mismo nivel superior. ¿No te olvides de hacer algo terrible? ¿Por qué no? Me temo que desconozco el motivo. Solo unos pocos especiales tienen los poderes de los muertos. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que no soy especial? ¡Eso no es justo! De cualquier forma, no tenemos mucho tiempo. Vamos, a por él. Jeje, ayuwaqui. Adelante, chicos. Destino cambiado. Bueno, algo es algo. Ese sicario que va atrás de mí está arriba, ¿no? Sí, de eso parece. En otras palabras, no podemos detenerle si nos quedamos aquí abajo. No me ilusiona mucho la idea de que me vuelvan a disparar. Bueno. Pues a ver cómo subimos. Porque aquí no parece que haya nada para subir. Bueno, a lo mejor es todo. Y bueno, hacemos el truco de la última vez, supongo. Era el ventilador y luego lo otro, creo. Y a la bandera. Qué cabanela por ahí subiendo. Bueno, ya estamos arriba. Hemos llegado antes que cabanela. Ja, ja. Chau, más rápido que tú. Bien, lo conseguimos. Ahora es el momento de cazar a ese sicario. Debe de estar por aquí. En algún sitio, preparándose para disparar. No queda mucho tiempo. Vamos a buscarlo. Rápido. Voy a asegurarme de que entienda perfectamente. ¿Qué le pasa a la gente que apunta con armas a otros? Ha hecho un brillo en sus ojos que resulta totalmente cegador. Bueno, estamos siendo un foco, así que. El punto es a qué nos agarramos. ¿La bicicleta tiene núcleo? No lo sé, porque no me deja verlo. Pues habrá que esperar a que pase. Porque yo no puedo hacer nada. Bueno, puedo apagar esto, pero... ¿A qué me sirve apagarlo? Y no me puedo mover a otro sitio, o sea, no llego. Vamos a ver si ahora cuando pase la bicicleta... Sí, menos mal. Si me lo llego a pasar... Quedamos atrapados ahí. ¿Esto se puede abrir? Bueno. Ah, mírale. El tipo. Veo mi objetivo. Hora de trabajar. Seré jefe de la división de sicarios el próximo mes, seguro. ¡Ahí está! ¡El sicario! Creo que su nombre real es Tango. Pero bueno, eso sí es relevante. Debemos evitar que dispare. ¡Deprisa! Sí, de hecho creo que se llamaba Tango Paso por delante o algo así, porque se pasaba por delante. Los pasos de las cosas. Bien. Supongo que tenemos que enfocarle el foco en la cara. Quedó ciego. Ahora será Tango el Miope 2. Porque el Miope ya era otro. ¡Chale! Genial. Al menos... Así al menos hemos evitado que dispare. Lo hemos conseguido. Así que ya estoy a salvo, ¿no? Bueno, eso ha cambiado tu destino un poco, pero no lo he evitado del todo. Aún no hemos terminado. El sicario es un profesional. Y aparentemente ansía ser jefe de división. Dudo que detener un disparo aquí y allá vaya a detenerlo realmente. Si quieres ser un poco duro con él, prometo que no lo pondré en mi informe. Pensemos en algo distinto antes de que acierte con un disparo. Destino cambiado otra vez. ¿Se irá para otro lado? ¿Habrá que buscar al tipo? No lo sé. No se puede pedalear, pero no sé qué hará eso. Nada. Podemos cerrarlo por el lugar abajo. Puedo... Ah, sale como si hubiese un diálogo por algún lado. Pero no sé dónde. ¡Ay! Ah, va a aparecer ahí ahora. Ok. Tengo que intentar llegar para allá. Si quiero ese puesto, tengo que cuidarme hasta de la última prizna de luz. Ser jefe de división es mi ambición este año. El año que viene me le pasará. Si quiero ser director, tengo que cuidarme hasta del más mínimo escándalo. Parece que no va a mostrarse en sitios donde haya luz. Pero sí que se ha muestrado como casi en delante de la jeta de este policía que debe ser ciego porque no le ve. Es porque va de negro. ¡Chale! Y se confunde entre la basura porque es azul. ¡Chale! Y el año que viene yo voy a extender falsos rumores y escándalos sobre él. ¡Chale! A ver cómo vamos para allá. Porque, sí, la bicicleta no parece que vaya a andar mucho. Pero aún problema. Había una cosa colgando arriba, ¿no? La bici y esto. Pero... No llego. O sea, no puedo. A ver si... Ah, pedalear. A lo mejor con la otra de abajo podrías regresar. El tipo tiene núcleo. Ah, antes de que se vaya. Ya está. Arreglado. Aquí estamos, al frente de él. Una sirena. Y unos palancas. Examinar, ¿no? No lo puedo... Oh, y un foco también. Lo puedo encender el foco. ¿Qué hago? ¿El foco o la sirena? Porque la sirena igual llama la atención. Eh... El tipo ha dicho algo de la luz, así que... ¿Igual sería el foco? No se va. Entonces provoco el foco. Meditaciones de un asesino a sueldo, parte 1. Al disparar, pongo mi corazón y alma. La bala es mi alma. El disparo es la expresión de mi alma. Por eso nunca malgasto balas. Además, debería notar las balas extra como el gasto extra. Y a los contables, eso, no les gusta nada. ¿Qué rayos, Faruya, ese idiota? Faruya no sé, pero farfulla cosas. Eh... No lo tomes conmigo. Tenemos que detener a este tipo. Vale. O vamos a ver. Quedó enfocado. Oh, mira eso. Uno de los focos se ha apagado. Hay tres focos en total. Por lo visto, no podemos tener los tres encendidos a la vez. Nuestra comisaria es ridículamente pobre en cuestiones de electricidad. Mira, el otro día... ¿Para qué otro detective pudiera ver lo que hacía? Tuve que pedalear en mi bici para hacer funcionar un faro. Una historia muy triste, sí. Parece que estás llevando las cosas demasiado lejos. Madre mía, cómo va la oficina de policías. No puedo moverme hasta que no venga el tipo. Ni no, ni no, ni no. Gracias por venir. ¿Has encendido tu hueso, Balizo? No he sido... Bueno, esta voz que la agarro a Rodrigo, porque... No sé ni cuál era el mío, honestamente. Ah, tú la ves. Ya, bueno. No he sido yo. Se ha encendido sola. Me ha dado un susto de muerte. Bueno, asegúrate de dejarla apagada. No queremos malgastar electricidad. Otra vez Light tendrá que corretear en esa bicicleta. Bueno, eso no importa. Para algo la tenemos. ¿Tan mal se han puesto las cosas? Eso es muy triste. En verdad, últimamente nos están apretando mucho el cinturón con el gasto de energía. Ni siquiera nos dejan usar todos los reflectores a la vez. Vaya, chico. Deberíamos poder hacer eso como poco. Especialmente en una noche tan oscura como esta. Tres de historia. Ala. Supongo que el tipo habrá vuelta aquí. Ah, pues no. ¿Dónde está el tipo ahora? Pues le he perdido de vista. No sé dónde va a disparar. Ah, está ahí. Acaba de aparecer ahora. Ha spawneado ahora. Vale, pues parece que lo de los focos no va a funcionar porque no puedo apagar el otro. Así que a lo mejor tengo que hacer lo de la sirena. Vale, vamos a ver. Mira, uno de los focos se ha apagado. Hay tres focos en total. Por lo visto, no podemos tener los tres encendidos a la vez. Ya, esto lo sabíamos. Sí. Vamos, tipo, corre, que si no disparan. Bueno, todavía no va a spawnear el tipo. Ahora cuando parezca, probaremos. A ver si funciona esto. Bueno. Sirvió de algo, supongo. Yo te he dicho que no he sido yo. Creo que sé lo que pasa aquí. Esto es obra de... Ya sabes. ¿Qué? Cállate. Me estás asustando. Pero sabes tan bien como yo que la única explicación para una cosa así es... El inspector Cabanela. Así que cuentan historias de fa... Así que cuentan historias de que es un fantasma, ¿eh? Pero el inspector Cabanela es una persona de lo más agradable. Ay. Y quería comprobar si llego a lo del foco porque a lo mejor... Entonces no era eso. Bueno, creo que sí que llego. A este tipo. Sí. Vale, ok. Pues entonces... Si hago... Uy, se asustó el tipo. Pobrecillo. Quedó tieso. Ay. En fin, date prisa que como aparezca... Bueno, aquí no va a aparecer. Tendría que aparecer aquí. Vale, ok. Tengo que llegar al foco. Date prisa. Vale. Ya está. Bueno, ahora ya tiene los dos focos encendidos. Supongo que... Valdrá. Aunque no sé a dónde va a querer ponerse el tipo. O qué va a suceder. Ay, Dios. Eso ya no puedo evitarlo. No tiene focos. Hay bastante distancia hasta el objetivo. ¿Y con qué? ¿Y con la cosa de arriba? ¿Hay una cosa arriba? La cosa esta que antes que se movió para que le cayera la bola al otro. Ah. No sé si estaba en ese lado, pero lo miraremos ahora, supongo. Hay bastante distancia hasta el objetivo, pero al fin y al cabo, no puedo trabajar bajo el foco. No importa. Un disparo como este no es nada por nombre de mi habilidad. Al señor jefe de división parecen gustar a los lugares oscuros y lúgubres, como su corazón. A mí me encantaría arrojarle a una celda oscura y lúgubre, como su corazón. Vamos, Issel. A por él. Espera. ¿Desde cuándo me ha convertido en su de su ordinado? O sea... Oh, Dios santo. Eh... Eh... No pasa nada. Es extraño. Pensaba que la palanca era para poder mover el brazo de la grúa. Me gustaría zarandear a ese horrible sicario. Mmm... Esta grúa... Me pregunto si podemos usarla de algún otro modo. ¿Cuál? ¿Cuál? Ay, yo no sé qué hacer. Porque desde aquí no llego a más sitios. Ah, socorro, policías, ayudadme. Nada. Y es que desde con este tipo hasta que llega ahí se va a acabar el tiempo. Ah... Es que no tengo acceso a más cosas hasta aquí. Mierda. ¿Se os ocurre algo? ¿Por la bici? Pero la bici no se movía. No, pero para subir hasta ahí y tirar la caja, yo qué sé. Pero la caja está al otro lado. Que no sé, por eso digo. Minuto cero. Minuto cero. Ay, Dios. Sí. Quedaban cero segundos. Ay, por Dios. Viviendo al límite. Un poco, es que... Pero ¿cómo lo hacía así? A mí que sí sabía, pero lo hizo de modo suspenso. No, no lo sabía, te lo juro. He improvisado. Bueno, a ver. ¿Lo sabías? Sí. ¿Lo recordabas? Es otro Disney. Vale, no lo recordaba en todo el modo bien. O sea, yo lo he improvisado un poco, ¿eh? Porque honestamente hasta... Yo también sabía cómo se resolvía eso. Pero no me acordaba cómo. Por eso me quedé así como de... No sé, yo solo sé que tenía que ver algo con lo de arriba. Ya, claro, pero... La cuestión era cómo llegaba. O sea... Que yo no sabía cómo llegar. Sheldon. Estuvo potente. ¿Acabas de oír un grito? ¿Cuál es el mío? ¿Rodrigo? No. Te digo que no he sido yo. Nadie ha dicho que lo fueras. Creo que ha sido un tipo con orejas de gato. Genial. Salvado por los furros, querida. Encontramos punto oscuro para el sicario amante de la penumbra. Creo que tu muerte acaba de borrarse de nuevo. ¿Por qué no? Me pregunto. ¿Por qué yo no tengo poderes como los tuyos? Si pudiera hacer cosas como las que tú haces, podría ser de gran ayuda para resolver mi caso. ¿Por qué solo yo no puedo de qué evolucionar, que diga? ¿Por qué solo unos pocos especiales? No es justo. Sí, eso mismo dijo el perrito. Pero en realidad, yo te envidio a ti. ¿Me tienes envidia? ¿Por qué? Porque tu vida se puede salvar. Incluso si vuelves a morir esta noche. Puedo salvarte gracias a mis trucos de fantasma. Pero nadie puede salvar mi vida. Estos poderes de los muertos, ¿por qué me habrán elegido a mí? ¿Encontraré la respuesta a esa pregunta esta noche? Sí, Cell. Lo siento mucho. Bueno, ahora eres libre. De hacer lo que quieras. Imagino que esto es un adiós, detective. ¿Volveremos a vernos de nuevo? Si quieres volver a verme alguna vez, solamente tienes que morir. Vale, lo entiendo. Era una broma. Bueno, creo que es mejor que regresemos al presente. Ni un... Y ahora se vuelve a levantar eso. Ok. Pero antes de regresar al presente, vamos a dejar el episodio aquí. El directo continúa. Y bueno, ¿qué os ha parecido el episodio? Episodioso. Ah bueno, también eso. ¿Y Rodrigo? ¿Estás vivo? Le hice el suspense. Ah bueno. En fin. Espero que os haya gustado el episodio. Si os ha gustado, recordad que podéis dejar un like y os podéis suscribir para ver el resto de capítulos de esta serie. Y de las otras que subo. Y si queréis que os llegue la notificación al teléfono, recordad que tenéis que activar la campanita. Así que bueno, eso es todo. Y hasta luego. Adiós. Y recuerde que Rodrigo es un bando. Siempre. Sí, siempre.